La espiritualidad es un término particular que en realidad significa trabajar con la intuición. En la tradición religiosa existe la noción de aferrarse a un término. Un acto de fe es considerado desplazando a principios divinos cierto acto es considerado desplazando a un lo que sea divino. En la tradición laica, sin embargo, es muy claro que la historia no es particularmente importante. Lo que es realmente importante es el aquí y el ahora. Ahora es definitivamente ahora. Intentamos experimentar lo que está a disposición en el momento. No es el punto que gracias a que ese pasado exista es que pudimos tener el ahora. Esto es ahora. Este mismo momento. Nada místico. Simplemente ahora. Muy simple. Directo. Y desde ese ahora, sin embargo, surge un sentido de inteligencia. Siempre. que nos hace actuar que nos hace actuar con una realidad uno a uno, punto a punto, constantemente. De hecho, todos experimentamos una precisión fantástica siempre. Pero nos sentimos amenazados por el ahora, por lo que saltamos al pasado o al futuro. Prestando atención a lo material que existe en nuestras vidas. Esas vidas ricas que llevamos. Todas esas opciones para expresar todo el tiempo. pero ninguna es considerada mala o buena por sí misma. Todo lo que experimentamos nuestras experiencias incondicionales, ellos se atreven a rotularlas diciendo que esto es malo y esto otro bueno. Las experimentamos pero en realidad no las escuchamos adecuadamente. De hecho, no consideramos que estemos yendo en alguna dirección. Consideramos que es una molestia. Esperando a estar muertos. Esperando a estar muertos. Esperando a estar muertos. Esperando a estar muertos. Este es el problema de no confiar en nuestro ahora adecuadamente. que lo que experimentamos posee muchas cosas poderosas. Es tan poderoso que no lo podemos enfrentar. Por lo que tenemos que recurrir al pasado y al futuro todo el tiempo. Quizás sea por eso que buscamos en la religión. Quizás sea por esto que marchamos por las calles. Quizás sea por eso que nos quejamos votos de la sociedad. Quizás por eso votamos a nuestros presidentes. Es muy irónico. Y sumamente gracioso. ¡Gracias! 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 Mientras más empiezas a investigar Mientras más empiezas a investigar en lo que creemos que entendemos de dónde venimos en lo que pensamos qué hacemos más empezarás a ver que nos han mentido nos han mentido todas las instituciones ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa es la única que nunca lo hizo? Las instituciones religiosas de este mundo están en el fondo están en el fondo de la mugre Las instituciones religiosas de este mundo fueron puestas allí por la misma gente que te dio tu gobierno tu educación corrupta que preparó los carteles bancarios internacionales porque a nuestros dueños les importa un bledo sobre ti o tu familia todo lo que les interesa es lo que siempre les ha interesado y eso es controlar todo este maldito mundo fuimos desviados de la presencia real y divina en el universo que los hombres llaman Dios no sé lo que es Dios pero sé lo que no es y al menos hasta que estés preparado preparado para mirar a la entera verdad donde sea que te lleve y a quien sea que te guíe si quieres mirar para otro lado o si quieres ser parcial entonces en algún punto vas a tener que darte cuenta que estás lidiando con la justicia divina mientras más te educas mientras más entiendes de dónde vienen las cosas las cosas que se vuelven más obvias y empiezas a haber mentiras por todos lados tienes que saber la verdad buscar la verdad y la verdad te liberará debes parecerles difícil a los que han aceptado la autoridad como la verdad el lugar de la verdad como autoridad g.masi egiptólogo porque les tengo que decir la verdad amigos tengo que decirles la verdad cuando se trata de tonterías tonterías enormes con letras mayúsculas tienes que sorprenderte del campeón de todos los tiempos de falsas promesas y reclamos exagerados la religión piénsalo la religión ha convencido a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo y que mira todo lo que haces cada minuto de cada día y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas y si haces alguna de esas 10 cosas tiene un lugar especial lleno de fuego y humo e incendios y tortura y angustia donde él te mandará a vivir y a sufrir y a quemarte y a ahogarte y gritar y llorar para siempre hasta el fin del tiempo pero él te ama te ama y necesita tu dinero él siempre necesita dinero es tan poderoso tan perfecto que todo lo sabe de alguna manera no sabe cómo controlar el dinero la religión se lleva miles de millones de dólares no paga impuestos y siempre necesita un poco más ahora cuéntame una buena historia de farsas oh santa mierda parte 1 la historia más grande jamás contada este es el sol hace unos 10.000 años antes de cristo la historia abunda de grabados y escrituras reflejando el respeto de los pueblos y la adoración por este objeto y es simple entender por qué ya que el sol sale cada mañana trayendo visión calor y seguridad salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad llena de predadores de la noche sin él las culturas entendieron que los sembrados no crecerían y la vida en el planeta no sobreviviría estas realidades hicieron al sol el objeto más adorado de todos los tiempos de la misma manera estaban conscientes de las estrellas el seguirlas les permitía reconocer y anticipar eventos eventos que ocurrían sobre periodos largos de tiempo como los eclipses y las lunas llenas a su tiempo catalogaron a grupos celestiales en los que hoy conocemos como constelaciones esta es la cruz del zodiaco una de las más antiguas imágenes conceptuales en la historia de la humanidad refleja el sol cuando pasa figuradamente a través de las 12 constelaciones mayores en el curso de un año también refleja los 12 meses del año las cuatro estaciones y los solsticios y equinoquios el término zodiaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones fueron antropomorfizadas o personificadas como figuras o animales en otras palabras las primeras civilizaciones no solo seguían al sol y las estrellas los personificaban con mitos elaborados incluyendo sus movimientos y relaciones el sol con sus cualidades de dar y cuidar la vida fue personificado como un representante del creador no visto o dios el sol de dios la luz del mundo el salvador de la raza humana de la misma manera las 12 constelaciones representaban lugares de viaje del sol y dios y eran identificadas con nombre generalmente representando elementos de la naturaleza que se sucedían en el tiempo como por ejemplo acuario el aguador que trae las lluvias de primavera este es Horus es el dios del sol de Egipto alrededor de 3000 años antes de Cristo él es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el movimiento del sol en el cielo desde los viejos jeroglíficos en Egipto sabemos mucho sobre este mesías solar por ejemplo Horus siendo el sol o la luz tenía un enemigo conocido como Seth y Seth era la personificación de la oscuridad o la noche y hablando metafóricamente cada mañana Horus le ganaba la batalla a Seth mientras en el atardecer Seth conquistaba Horus y lo mandaba al bajo mundo es importante notar que oscuridad versus luz o bien versus mal es una de las dualidades mitológicas más extendidas que se conocen y aún se expresan en varios niveles hasta la fecha en líneas generales la historia de Horus es la siguiente Horus nació un 25 de diciembre de la virgen Isismeri su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este la cual ayudó a tres reyes a ubicar y adorar al salvador recién nacido a los 12 años era un niño prodigio maestro a la edad de 13 años fue bautizado por alguien llamado Anub y así empezó su ministerio Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él realizando milagros como curar enfermos caminar sobre el agua y además Horus era conocido con varios nombres como la verdad la luz el hijo elegido de Dios el buen pastor la oveja de Dios y muchos otros después de haber sido traicionado por Zyphon Horus fue crucificado enterrado por tres días y resucitado estos atributos de Horus siendo originales o no parecían filtrarse a muchas otras culturas del mundo siendo que muchos otros dioses tienen la misma estructura mitológica general Atis de Frigia Atis de Frigia nacido de la Virgen Nana un 25 de diciembre crucificado puesto en una tumba y después de tres días resucitado Krishna de India nació de la Virgen de Baki con una estrella en el este señalando su llegada realizaba milagros con sus discípulos y después de su muerte resucitó Dionisio de Grecia nacido de una Virgen un 25 de diciembre era un maestro viajero que realizaba milagros como transformar el agua en vino se lo llamaba Rey de Reyes único Hijo de Dios Alfa y Omega y muchos otros y luego después de morir resucitó Mithra de Persia nacida de una Virgen un 25 de diciembre tenía 12 discípulos y realizaba milagros y después de morir fue enterrada por tres días y resucitó también se le llamaba la Verdad la Luz y otras muchas es notable que el día sagrado para adorar a Mithra era el domingo el hecho es que hay numerosos salvadores de diferentes periodos de todo el mundo que concuerdan con estas características generales la pregunta permanece ¿por qué estos atributos? ¿por qué el nacimiento de una Virgen el 25 de diciembre? ¿por qué muerto por tres días? ¿y su resurrección? ¿por qué 12 discípulos? para saber más examinemos el más reciente de los Mesías y lo haremos muy rápidamente Jesucristo nació de la Virgen María un 25 de diciembre en Belén su nacimiento fue anunciado por una estrella del este la cual tres reyes siguieron para ubicar y adorar a su nuevo salvador fue maestro a los 12 años a los 30 fue bautizado por Juan el Bautista y ahí comenzó su ministerio Jesús tenía 12 discípulos que viajaban con él y realizaban milagros como curar a enfermos caminar sobre el agua levantar muertos también era conocido como rey de reyes el hijo de Dios la luz del mundo alfa y omega la oveja de Dios y muchos otros después de ser traicionado por Judas y vendido por 30 piezas de plata fue crucificado puesto en una tumba y después de tres días resucitó y ascendió al cielo para empezar la secuencia del nacimiento es completamente astrológica la estrella en el este es Sirius la estrella más brillante de la noche que el 24 de diciembre se alinea con las tres estrellas más brillantes del cinturón de Orión estas tres estrellas se llaman hoy como se llamaban en la antigüedad los tres reyes los tres reyes y la estrella más brillante Sirio apuntan al lugar donde sale el sol el 25 de diciembre por esto es que los tres reyes siguen a la estrella en el este para ubicar la salida del sol el nacimiento del sol la Virgen María es la constelación de Virgo también conocida como la Virgen Virgo en latín significa virgen Virgo también es referido como la casa de pan y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo este casa de pan y su símbolo de trigo representan agosto y septiembre la fecha de la cosecha Belén de hecho se traduce literalmente como casa de pan Belén es entonces una referencia a la constelación de Virgo un lugar en el cielo no en la tierra hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el 25 de diciembre o el solsticio de invierno desde el solsticio de verano al solsticio de invierno los días se hacen más cortos y fríos desde la perspectiva del hemisferio norte el sol parece moverse hacia el sur haciéndose más pequeño y escaso el acortamiento de los días y la caducidad de las plantaciones cuando se acercaba el solsticio de invierno simbolizaba el proceso de la muerte para los antiguos era la muerte del sol hacia el 22 de diciembre la desaparición del sol era un hecho habiéndose movido hacia el sur continuamente durante seis meses llega a su punto más bajo en el cielo aquí algo curioso sucede el sol deja de moverse hacia el sur al menos durante esta pausa de tres días el sol permanece cerca de la constelación cruz del sur o cruz después de ese tiempo el 25 de diciembre el sol se mueve un grado esta vez hacia el norte anunciando días más largos más tibios y la primavera entonces se dijo el sol murió en la cruz estuvo muerto por tres días solo para resucitar o nacer nuevamente por esto es que Jesús y muchos otros dioses solares comparten la crucifixión la muerte de tres días y el concepto de resurrección es el periodo de transición del sol antes de cambiar su dirección hacia el hemisferio norte trayendo la primavera y por consiguiente la salvación sin embargo no celebraban la resurrección del sol hasta el equinocchio de primavera o pascuas esto se debe a que en el equinocchio el sol oficialmente vence a la malvada oscuridad cuando los días se hacen más largos que las noches y las condiciones revitalizantes de la primavera aparecen ahora probablemente el más obvio de todos los simbolismos astrológicos alrededor de Jesús sean los doce apóstoles son simplemente doce constelaciones del zodíaco a través de las cuales Jesús siendo el sol viaja de hecho el número doce se ve en toda la biblia volviendo a la cruz del zodíaco la vida figurativa del sol esto no era solo una expresión artística o herramienta para seguir los movimientos del sol era también un símbolo espiritual pagano que resumido se veía algo parecido a esto esto no es un símbolo de la cristiandad es una adaptación pagana una adaptación de la cruz del zodíaco es por eso que Jesús en las primeras artes secretas se mostraba con su cabeza sobre la cruz debido a que Jesús es el sol el sol de Dios la luz del mundo el salvador levantado el que vendrá nuevamente como lo hace cada mañana la gloria de Dios que defiende el mundo de la oscuridad el que nace nuevamente cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes alto en el cielo con su corona de espinas o rayos solares ahora de las varias metáforas astrológicas astronómicas en la Biblia una de las más importantes tiene que ver con las eras por todas partes en el escrito hay numerosas referencias a la era para entender esto necesitamos estar familiarizados con el fenómeno conocido como procesión de los equinoquios los antiguos egipcios así como culturas anteriores a ellos reconocían que cada aproximadamente 2150 años el amanecer en la mañana del equinoquio de primavera ocurría en un siglo diferente del zodiaco esto tiene que ver con el lento movimiento angular que la tierra mantiene mientras rota sobre su eje es llamado procesión porque las constelaciones van hacia atrás de forma opuesta al ciclo anual normal el tiempo que tarda la procesión en pasar por los 12 signos es aproximadamente 25.765 años esto es llamado el gran año y las sociedades antiguas eran muy conscientes de esto ellos llamaban al periodo de 2150 años una era de 4300 antes de Cristo a 2150 antes de Cristo fue la era de Tauro el toro de 2150 antes de Cristo a 1 después de Cristo fue la era de Aries el carnero y 1 después de Cristo a 2150 después de Cristo es la era de hoy Pistis alrededor de 2150 entraremos en la nueva era la era de Acuario la Biblia refleja en líneas generales un movimiento simbólico a través de tres eras mientras anuncia una cuarta en el viejo testamento cuando Moisés baja del monte Sinai con los diez mandamientos él se enfada al ver a su gente venerando un becerro de oro de hecho destroza las placas de piedra y obliga a su gente a matarse entre sí para purificarse la mayoría de los especialistas bíblicos atribuyen esta ira al hecho de que los israelitas están venerando un ídolo falso o algo por el estilo la realidad es que el toro dorado es Tauro el toro y Moisés refleja la nueva era de Aries el carnero es por eso que los judíos aún soplan del cuerno del carnero Moisés representa la nueva era de Aries y en la nueva era todos deben dejar la vieja era otros dioses también marcan estas transiciones como Mitra un dios precristiano que mata al toro simbolizando lo mismo Jesús es la figura que acompaña a la era que sigue Aries la era de Pistis o de los dos peces el simbolismo del pez abunda en el Nuevo Testamento Jesús alimenta a 5000 personas con pan y dos peces cuando él comienza su ministerio caminando en Galilea se hace amigo de dos pescadores que lo siguen y creo que todos hemos visto el pez de Jesús detrás de los autos pocos saben qué significa realmente es un símbolo astrológico pagano del Reino del Sol durante la era de Pistis también el supuesto nacimiento de Jesús es esencialmente el principio de esta era en Lucas 22 10 cuando a Jesús le preguntaron sus discípulos dónde serían las próximas Pascuas cuando él se hubiera ido Jesús contestó cuando entren a la ciudad contemplen ahí encontrarán a un hombre él sostendrá un cántaro síganlo a la casa donde entre este escrito es uno de los más reveladores de todas las referencias astrológicas el hombre llevando el cántaro de agua es Acuario el aguador que siempre está dibujado como un hombre echando agua desde un cántaro él representa la era que sigue a Pistis y cuando el Sol deje la era de Pistis irá a la casa de Acuario ya que Acuario sigue a Pistis en la precesión de los equinoccios todo lo que Jesús está diciendo es que después de la era de Pistis vendrá la era de Acuario ahora todos hemos escuchado acerca del final del tiempo y el final del mundo aparte de la representación caricaturesca del libro de las revelaciones la fuente principal de esta idea viene de Mateo 28 20 donde Jesús dice estaré contigo hasta el fin del mundo sin embargo en la versión del rey James mundo es una mala traducción entre otras muchas malas traducciones la verdadera palabra usada es aeón que significa era estaré contigo hasta el fin de la era lo cual es cierto ya que la personificación cristiana solar de Jesús terminará cuando el Sol entre en la era de Acuario todo el concepto del fin del tiempo y del fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada digámosle eso ahora alrededor de 100 millones de personas solo en América que creen que el fin del mundo se acerca más aún el personaje de Jesús como híbrido literario y astrológico es más explícitamente un plagio del dios del sol egipcio Horus por ejemplo inscrito hace alrededor de 3500 años en las paredes del templo de Luxor en Egipto hay imágenes de la anunciación de la concepción de Inmaculada el nacimiento y la adoración de Horus las imágenes comienzan con Tao anunciando a la virgen Isis que concebirá Horus luego Ned el Espíritu Santo impregna a la virgen y después el alumbramiento y la adoración esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús de hecho las semilitudes literales entre la religión egipcia y la religión cristiana son asombrosas el plagio es continuo la historia de Noé y el arca de Noé está tomada directamente de la tradición el concepto de la gran inundación es común a través del mundo antiguo con más de 200 declaraciones diferentes citadas en distintos periodos y etapas sin embargo no se necesita demasiado para encontrar una fuente precristiana en la épica de Gilgamesh escrita en 2600 antes de Cristo esta historia habla de una gran inundación mandada por Dios un arca que salvó animales e incluso el envío y retorno de una paloma todos comunes con la historia bíblica junto con muchas otras similitudes y también la historia plagiada de Moisés cuando Moisés nació se dijo que fue puesto en un canasto y dejado flotando en un río todo eso para evitar el infanticidio más tarde fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe esta historia de un bebé en un canasto fue copiada directamente del mito de Sargon de Akkad alrededor de 2250 antes de Cristo Sargon nació fue puesto en un canasto para evitar el infanticidio y fue dejado flotando en un río él fue rescatado y criado por aquí una comadrona real aún más Moisés es conocido como el dador de leyes el dador de los diez mandamientos la ley de las tablas sin embargo la idea de una ley que es pasada de Dios a un profeta en una montaña es también un tópico muy viejo Moisés es solo un dador de leyes dentro de una larga lista de dadores de leyes de la historia mitológica en India Manú es el gran dador de leyes en Creta Minos ascendió al monte dicta donde Zeus le dio mientras que en Egipto estuvo Mises que llevó las placas de piedra donde se escribieron las leyes de Dios Manú Minos Mises Moisés y en cuanto a los diez mandamientos fueron sacados completamente del encanto 125 del libro de los muertos egipcios lo que el libro de los muertos rezaba no he robado se convirtió en no robarás no he matado se convirtió en no matarás no he mentido se convirtió en no levantarás falso testimonio y así sucesivamente de hecho la religión egipcia es probablemente la primera base fundacional para la teología judeocristiana bautismo vida después de la muerte juicio final nacimiento por virgen y resurrección crucifixión el arca de la alianza circuncisión salvadores sagrada comunión el diluvio pascua cristiana navidad pascua judía y muchas muchas más son todo atributos de ideas egipcias creadas mucho antes que el cristianismo y el judaísmo justino martir uno de los primeros historiadores cristianos y defensores escribió cuando decimos que jesucristo nuestro maestro fue concebido sin unión sexual fue crucificado y muerto y resucitó y ascendió al cielo no proponemos nada distinto de lo que crees con respecto a lo que estimamos sobre los hijos de júpiter en otro escrito justino martir dijo él nació de una virgen acepta esto junto con lo que crees de perseo es obvio que justino y otros cristianos antiguos sabían cuán similar era la cristiandad respecto a las religiones paganas sin embargo justino tuvo una solución según él el diablo lo hizo el diablo tuvo la previsión de venir antes que cristo y crear estas características en el mundo pagano cristiandad fundamentalista fascinante esta gente realmente cree que el mundo tiene 12.000 años realmente le pregunté a uno de estos tipos ok ¿y los fósiles de dinosaurios? me contestó ¿fósiles de dinosaurios? Dios los puso ahí para probar nuestra fe creo que Dios te puso aquí para probar mi fe amigo ¿cuál es el camino del arca? la biblia no es nada más que un híbrido literario astro teológico como casi todos los mitos religiosos anteriores de hecho el tema de transferencia de atributos de un personaje a un nuevo personaje se pueden encontrar dentro del libro mismo en el viejo testamento está la historia de José José fue un prototipo de Jesús José tuvo un nacimiento milagroso Jesús tuvo un nacimiento milagroso José tenía 12 hermanos Jesús tenía 12 discípulos José fue vendido por 20 piezas de plata Jesús fue vendido por 30 piezas de plata el hermano Judas sugirió la venta de José el discípulo Judas sugirió la venta de Jesús José comenzó su trabajo a la edad de 30 años Jesús comenzó su trabajo a los 30 años los paralelismos siguen y siguen es más hay alguna referencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo con el nombre Jesús el hijo de María que viajaba con 12 seguidores curando gente y demás hay numerosos historiadores que vivieron en alrededores del Mediterráneo durante o después de la supuesta vida de Jesús ¿cuántos historiadores documentan esta figura? Ninguno sin embargo para ser justos no significa que defensores del Jesús histórico no hayan sostenido lo contrario cuatro historiadores son citados típicamente para justificar su existencia Pliny el joven Sustenius y Tácito son los primeros tres cada una de sus citas consisten solo en unas pocas oraciones y solo se refieren al Christius o al Cristo que de hecho no es un nombre sino un título significa el elegido la cuarta fuente es Josephus y ha sido probada ser una falsificación hace cientos de años tristemente aún hoy es citada como cierta es de suponer que un tipo que se levantó entre los muertos y ascendió al cielo delante de todo el mundo y realizó la cantidad de milagros que se le atribuyen hubiera permanecido en el registro histórico no lo hizo porque una vez que la evidencia so pesada hay una probabilidad muy alta que la figura conocida como Jesús no haya existido nunca la religión cristiana es una parodia sobre la adoración al sol en la cual pusieron a un hombre llamado Cristo en lugar del sol y lo adoran como originalmente adoraron al sol Thomas Paine no queremos ser crueles pero queremos ser objetivos no queremos causar sentimientos dolorosos pero queremos ser académicamente correctos en lo que entendemos y que sabemos que es cierto la cristiandad no está basada en verdades encontramos que la cristiandad fue de hecho nada más que una historia romana desarrollada políticamente la realidad es Jesús fue una deidad solar de la secta cristiana agnóstica y como todos los otros dioses paganos era una figura mítica fue el sistema político que buscó crear la figura de Jesús para tener control social por el 325 después de Cristo en Roma el emperador Constantino convocó al consejo de Nicea fue durante esta reunión que las políticamente motivadas doctrinas cristianas fueron establecidas y donde empezó la larga historia de derramamiento de sangre y fraude espiritual y por los siguientes 1600 años el Vaticano mantuvo un control político sobre toda Europa conduciendo a periodos felices como la edad oscura junto con iluminados eventos como las cruzadas y la inquisición la cristiandad junto con todos los otros sistemas de creencias teístas es el fraude de la era sirve para separar a las especies del mundo natural y de la misma manera de los demás apoya a la ciega sumisión a la autoridad reduce la responsabilidad humana al hecho de que Dios controla todo y de hecho se pueden justificar crímenes horribles en nombre de la búsqueda divina la religión nunca podrá reformar la humanidad porque la religión es esclavitud y aún más importante hace más fuerte a los que conocen la verdad pero usan el mito para manipular y controlar las sociedades el mito religioso es el mecanismo más poderoso que jamás haya sido creado y sirve como terreno psicológico donde los otros mitos pueden prosperar un mito es una idea que aún siendo popularmente creída es falsa en un sentido más profundo en el sentido religioso el mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente el foco del mito no es la relación de la historia con la realidad sino con su función una historia no puede funcionar a menos que sea creída como cierta por la comunidad o por la nación no es tema de debate que algunos tengan el mal gusto de cuestionar la veracidad de tal historia sagrada los cuidadores de la fe no entran en debate con ellos ellos los ignoran o denuncian como blasfemos es erróneo blasfemo y pecaminoso que usted sugiera insinúe a ayude a otra gente a llegar a la conclusión de que el gobierno de los Estados Unidos haya matado a 3000 de sus propios ciudadanos segunda parte todo el mundo es un escenario como si un equipo de demolición hubiera volado como cuando se demuele un edificio viejo luce como cuando un edificio viejo está siendo dinamitado a propósito y explotado cualquiera que alguna vez haya visto un edificio siendo demolido a propósito sabe que si uno va a hacer esto tiene que llegar hasta la subinfraestructura del edificio para poder devolverlo la forma en que esta estructura está colapsando es algo que fue colocado no es accidental que la primera torre haya colapsado y la segunda torre haya colapsado exactamente de la misma manera ¿cómo lograron esto? no lo sabemos el edificio se transformó en polvo no encuentras un escritorio ni una silla no encuentras un teléfono una computadora la pieza más grande de un teléfono que encontré era la mitad del teclado y era así de grande ¿qué pasó con el hormigón? el hormigón fue pulverizado de río a río este polvo dos o tres pulgadas de ancho el hormigón fue simplemente pulverizado todos hemos visto varias veces en televisión cuando un edificio es destruido intencionalmente con explosivos para derribarlo es como si tuvieran detonadores dispuestos para derrumbar el edificio boom 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 escuché una explosión secundaria fue una explosión muy fuerte una explosión secundaria y luego el correspondiente colapsó tumbó a todos los demás para mí sonó como sonó como una explosión sonó como disparos y de repente tres explosiones tremendas escuchamos una gran explosión y entonces la parte superior del edificio simplemente explotó vimos algún tipo de explosión gran explosión fuimos hacia el octavo piso cuando llegamos al lobby esta gran explosión el lobby lucía como si una bomba hubiese explotado ahí enormes explosiones ahora nos llueven escombros hubo una tremenda explosión tremenda explosión que todos escuchamos y sentimos acabamos de ser testigos de algún tipo de explosión una muy ruidosa ráfaga explosiva una explosión secundaria torre 1-10 hay algún otro tipo de bomba explotando él piensa que había explosivos que fueron colocados en los edificios este es el mito 9-1-1 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas y evadieron el sistema de defensa aéreo alcanzaron el 75% de sus objetivos luego las torres 1-2 y 7 de World Trade Center colapsaron en forma de panqueque debido a una falla estructural causada por el fuego mientras que el avión que alcanzó al pentágono se vaporizó con el impacto al igual que el avión que se estrelló en Sanksville la comisión 9-1-1 descubrió que no hubo advertencia previa por este acto terrorista mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada no hubo advertencias no creo que nadie hubiera podido predecir que tratarían de usar un avión como un misil un avión secuestrado como un misil nadie en nuestro gobierno al menos y creo que el gobierno anterior tampoco hubiera podido prever que volaran aviones contra edificios no hubo amenazas involucrando operaciones domésticas reales implicando obviamente lo que sucedió las ciudades las aerolíneas etcétera no hubo signos de advertencia que yo sepa USA Today reporta que en los dos años anteriores a los ataques del 11 de septiembre NORAD condujo ejercicios - usando aviones secuestrados como armas y un objetivo World Trade Center tapa del manual de respuesta de FEMA 1997 Operación Mascal Octubre 2000 simuló un avión estrellándose en el Pentágono en documentos confidenciales de las Filipinas obtenidos por CNN el plan era claro él abordaría algún avión comercial americano controlaría su cabina y lo estrellaría en las oficinas principales de la CIA otros edificios que fueron objetivos el Pentágono y el World Trade Center la seguridad y el contraterrorismo estaban subrayadas en rojo en palabras de George Tenet y las advertencias de un ataque inminente eran tan severas que algo dramático debería haberse hecho era sin igual en cambio nuestro presidente se tomó un mes de vacaciones 19 secuestradores la cabeza de la inteligencia pakistaní la ISI Mohamed Hamed le pidió a Omar Sheikh que transfiriera 100.000 dólares a Mohamed Atta quien era el secuestrador jefe el secuestrador Mohamed Atta recibió transferencias vía Pakistán el hombre que le mandó el dinero Omar Sheikh admitió que él estaba respaldado por los servicios de inteligencia pakistaní el ISI nunca se investigó porque el general Hamed ordenó que se le enviaran 100.000 dólares a Mohamed Atta en la mañana del 11 de septiembre oficiales del gobierno estaban desayunando con el general Hamed en Washington la comisión la comisión del 9-11 consideró el financiamiento de los ataques como de poco significado práctico en su reporte oficial aunque nos han dicho que 4 o 5 de los supuestos secuestradores estaban en cada uno de los aviones entonces sus nombres deberían estar en la lista de pasajeros pero las listas que fueron publicadas no contenían ni los nombres de los supuestos secuestradores ni ningún nombre árabe sabemos que los hombres que supuestamente fueron los secuestradores tenían sus casas sus coches tarjetas de crédito pagas del gobierno de los Estados Unidos eran agentes intrusos la evidencia fue también aparentemente colocada el pasaporte de uno de los secuestradores del vuelo 11 fue supuestamente encontrado entre los escombros pasa a través de una bola de fuego a través del costado del avión y cae hasta el suelo sin un rasguño pero algo pasó por 6 meses reportaron que tenían este pasaporte ¡hey! lo tenemos tenemos la prueba y entonces el tipo aparece y estaba todavía vivo varios de estos 19 hombres todavía están vivos no podía creer cuando el FBI me puso en su lista dieron mi nombre y mi fecha de nacimiento pero yo no soy un suicida estoy aquí estoy vivo no tengo ni idea de cómo hacer volar un avión al menos 6 de los secuestradores están aún vivos el FBI hasta el día de hoy no ha corregido su lista no hay ninguna evidencia de que alguna vez haya conectado alguno de los secuestradores con Osama Bin Laden Osama Bin Laden Osama Bin Laden por supuesto estamos detrás de Saddam Hussein quiero decir Bin Laden enero de 2001 la administración de Bush ordena al FBI y agencias de inteligencia detener las investigaciones relacionadas con la familia Bin Laden incluyendo dos parientes de Osama Bin Laden que vivían adivinen dónde en Falls Church Virginia vecinos del cuartel central de la CIA cuando él ya era el criminal más buscado de América según se dice estuvo dos semanas en un hospital americano en Dubái fue tratado por un doctor americano y lo visitó el agente local de la CIA no hemos visto ni una pieza de evidencia que conecte Osama Bin Laden directamente con las fases del planeamiento del 11 de septiembre este fracaso en la provisión de pruebas luego se dijo que fue innecesario porque Bin Laden en un vídeo supuestamente encontrado en Afganistán admitió su responsabilidad por los ataques esta confesión es ahora citada como prueba pero el hombre en el vídeo tiene la piel más oscura pómulos más grandes y nariz más ancha que Osama Bin Laden en todos los otros vídeos otra vez una evidencia plantada en 1976 el hermano mayor de Osama Salim Bin Laden contrató un hombre con el nombre de Jim Bucks en Texas para manejar todas las inversiones en los Estados Unidos de la familia Bin Laden Jim Bucks también resulta ser casi un viejo amigo y antiguo piloto de la guardia nacional de George Bush las conexiones entre los Bush y los Bin Laden se vuelven mucho más claras cuando George H. Bush hizo viajes a Arabia Saudita en 98 y 2000 para encontrarse con la familia Bin Laden representando a la compañía del grupo Carlyle George Bush estaba en una reunión con un hermano de Osama Safin Bin Laden en la mañana en la mañana del 11 de septiembre en representación del grupo Carlyle el grupo Carlyle es uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo continúa amasando ganancias debido a la guerra contra el terrorismo Pentágono ¿Cómo puede alguien volar un avión de 60 toneladas 38 metros de ancho y 13 metros de alto a través de este camino de obstáculos? la aeronave antes de chocar en el Pentágono realizó un giro de 270 grados hacia abajo en espiral y sin embargo Hanihan Hur era conocido por ser un terrible piloto que no podía volar ni siquiera un avión pequeño a él no le importaba el hecho de que no pudiera mantenerse en un curso hasta el día de hoy estoy sorprendido de que haya podido volar hasta el Pentágono él no podía volar en absoluto empleado de la escuela de vuelo no hay asientos ni equipajes ni cuerpos solo ladrillos y piedra caliza la explicación oficial es que el intenso calor del combustible del jet vaporizó por completo el avión el vuelo 77 tenía dos motores Rolls Royce hechos de aleaciones de acero y titanio y su peso era de 6 toneladas cada uno es científicamente imposible que esas toneladas de acero y titanio fueran vaporizadas por combustible de avión nos han dicho que los cuerpos pudieron ser identificados ya sea por sus huellas digitales o su ADN entonces ¿qué clase de fuego ha vaporizado aluminio y acero templado y sin embargo deja intactos restos humanos? desde mi inspección de cerca no hay evidencia de que ningún avión haya impactado en ningún lugar cercano al Pentágono y como dije los restos se pueden ver lo suficientemente pequeños como para ser levantados con la mano poco tiempo después del impacto agentes del gobierno levantaron escombros y se los llevaron luego todo el área fue cubierta con polvo y grava de modo que la poca evidencia forense que hubiese quedado fue literalmente cubierta los vídeos de las cámaras de seguridad que mostrarían qué es lo que realmente impactó el Pentágono fueron inmediatamente confiscados por agentes del FBI el Departamento de Justicia hasta el día de hoy se ha negado a publicarlos si estos vídeos probaran que el Pentágono fue realmente golpeado por un 767 la mayoría de nosotros asumimos que el gobierno los haría públicos pedido denegado Shanksville parece como si no hubiera nada allí excepto un hoyo en el suelo básicamente eso es correcto lo único que se veía desde donde estábamos era un pozo humeante y algunos árboles rotos se podía ver gente trabajando caminando alrededor del área pero por lo que pudimos ver no ha quedado mucho alguna parte del avión no, no había nada nada que pueda distinguir que un avión se estrelló ahí avión comercial accidentado en Nigeria vuelo 93 estrellado en Shanksville World Trade Center Torres 1, 2 y 7 de acuerdo con la teoría de panqueques el fuego aunque no derritió el acero lo calentó suficiente para causar que los pisos debilitados por el fuego de los aviones se soltaran de las columnas de acero lo que causó una reacción en cadena lo que esperáis ver con esa teoría que es la teoría oficial sería una montaña de pisos apilados unos encima de otros y en el medio un grupo de columnas del núcleo todavía de pie el núcleo de cada una de las torres consistía en 47 gruesas columnas de acero si los pisos se hubieran soltado de ellas las columnas todavía estarían de pie hacia el cielo unos 300 metros los aviones no cortaron todas las columnas centrales diseñamos los edificios para soportar el impacto de un Boeing 707 chocando al edificio desde cualquier sitio el edificio probablemente podría resistir múltiples impactos de aviones de línea que el avión voló directo dentro de los edificios entonces usted dice que los edificios fueron de hecho diseñados para resistir un hoyo como ese y permanecer todavía de pie si se soltara una bola de billar desde la cima del World Trade Center a 110 pisos tardaría de 8 a 10 segundos en llegar al suelo si no encontrar absolutamente ninguna resistencia las torres gemelas cayeron con una velocidad muy cercana a la de caída libre 200.000 toneladas de acero se deshicieron y explotaron hacia afuera en un radio de 150 metros esto significa que los pisos se destruyeron con una tasa promedio de alrededor de 10 pisos por segundo no existe un argumento que explique el efecto dominó donde un edificio que se derrumba puede alcanzar una velocidad de caída libre ahora ¿qué te puede causar eso? explosivos 47 columnas enormes de acero interconectadas ¿cómo haces que se caigan simultáneamente? de modo que el núcleo desaparezca parece como si esas columnas hubieran sido cortadas la forma en que lo hacemos es cortando las vigas en ángulo columnas del núcleo después del colapso fíjese en la forma del corte y el metal derretido comencé a pensar en el acero derretido en los tres edificios en los escombros de ambas torres en las áreas del subsuelo del edificio 7 estaban estos charcos de metal derretido durante seis semanas después del colapso fueron documentadas zonas calientes a 1100 grados en los escombros eso es 260 grados más caliente que el combustible de un avión baja si puedes ver acero derretido acero derretido deslizándose por los rieles como si estuvieras en una fundición lava un volcán el acero derretido fue encontrado tres, cuatro y cinco semanas después cuando los escombros estaban siendo quitados él dijo que también fue encontrado acero derretido en el Walltree Center 7 entonces miro los informes oficiales ¿qué dicen sobre el acero derretido? no dicen nada esperen un minuto esto es una evidencia importante ¿de dónde vino? la termita es tan caliente que simplemente corta el acero acero estructural por ejemplo como un cuchillo corta manteca los productos son hierro derretido y óxido de aluminio que se extiende como polvo mira las enormes nubes de polvo se puede imaginar cuando se juntan esos químicos en gran escala doctor Steven Jones profesor de física a través de un análisis del metal derretido y las microsferas ricas en hierro encontradas en el polvo el doctor Jones encontró restos exactos no solo del metal explosivo termita sino también debido a su alto contenido en azufre sabemos que es una marca patentada para la industria de la demolición placas de hierro derretido debajo del edificio 7 ni siquiera fue golpeado por un avión parte del problema es que la gente no conoce mucho sobre el edificio 7 debido al extraordinario secreto que rodea a su derrumbamiento este es un rascacielo de 47 pisos este edificio cayó a las 17 25 horas no fue golpeado por un avión este edificio solo tenía incendios en uno o dos pisos y fue derrumbado por lo que sabemos fue una demolición controlada justo como en una demolición se hundió en el medio y entonces el edificio simplemente se fue se fue abajo primero vuela en una de las columnas centrales para que el edificio se caiga por sí mismo el edificio 7 tuvo la clásica falla sus columnas centrales fueron voladas primero de modo que no sufrieran daños estructurales los edificios que se encuentran a algunos pies de él la explicación del gobierno de los tres derrumbamientos fue el fuego nunca antes del 11 ese un edificio se derrumbó a causa del fuego las características de ese derrumbamiento encajan en el modelo de demolición controlada por cierto mencionamos los explosivos del sótano ocurrieron segundos antes del choque del primer avión nuestra oficina estaba en el nivel B1 estaba hablando con el supervisor a las 8 de la mañana y de repente escuchamos boom una explosión tan fuerte que nos levantó y vino desde el sótano entre los niveles B2 y B3 y cuando iba a expresarlo en palabras escuchamos boom el impacto del avión arriba estaba caminando por el pasillo principal del edificio y ahí fue cuando me tumbó quiero decir el impacto de la explosión me tiró al suelo y ahí fue cuando todo empezó a suceder de repente hubo otro impacto y las placas de hierro se cayeron de nuevo y las luces también de ahí fuimos a la torre 2 del World Trade Center y de repente todo empezó a pasar de nuevo algo más nos golpeó contra el suelo se sintió ahí en la base los pisos se hundían todo lo que estaba sucediendo digo conozco gente que murió en el sótano conozco gente que se quebró las piernas en el sótano gente que tuvo cirugía reconstructiva porque todo le golpeó en la cara NORAD de acuerdo a los procedimientos operacionales estándar si un controlador de vuelo del FA anota algo que sugiera un posible secuestro el controlador contactaría a sus superiores si el problema no se soluciona en aproximadamente un minuto los superiores llaman a NORAD NORAD manda jets de combate para que averigüen que sucede NORAD llama a la base de la fuerza aérea más cercana que tenga jets en alerta generalmente las intercepciones se hacen dentro de los 10 minutos pero en este caso más de 80 minutos pasaron antes de que los jets despegaran es una anomalía increíble ni un avión de la fuerza aérea mueve una rueda hasta que es muy tarde no hay ni un jet y si hubieran estado tan confundidos confundidos a propósito que no pudieran responder la razón por la que no sabían a dónde ir fue que una cantidad de solapados y conflictivos ejercicios de juegos de guerra estaban desarrollándose incluían la aparición de puntos falsos en el radar bajo las pantallas de los radares del sector noroeste de defensa aérea había otro ejercicio guerrero vigilante que era de hecho según una fuente de NORAD un secuestro a un vuelo en el mismo momento con solo 8 aviones de caza disponibles tenían que ser enviados a pares estaban tratando con 22 posibles secuestros el día del 11 de septiembre no podían separar los ejercicios de guerra de los verdaderos secuestros en 2000 NORAD logró interceptar en 67 ocasiones el 100% de efectividad el 11S fallaron 4 veces la mañana del 11S Dick Kenny estaba a cargo de todas las órdenes de NORAD desde el búnker de comando bajo la Casa Blanca en al menos uno de los ejercicios de guerra llevados a cabo esa mañana un escenario era de aviones estrellándose contra edificios comisión del 11S página 172 el gobierno de los Estados Unidos no ha podido determinar el origen de los fondos usados en los ataques del 11S en definitiva la pregunta es de poco significado práctico las autoridades americanas no pudieron encontrar la fuente de los fondos y entonces la más increíble y poca honesta declaración en definitiva la pregunta es de poca importancia es de enorme importancia no importa quién pagó el 11S el colapso del edificio 7 fue reconocido como especialmente difícil de explicar el informe de la comisión del 11S implícitamente admite que no pudo explicar el derrumbamiento de este edificio y ni siquiera mencionarlo ¿por qué usted y el vicepresidente insisten en presentarse juntos ante la comisión del 11S? porque la comisión del 11S nos quiere hacer algunas preguntas y es por eso que nos estamos reuniendo y espero ansioso reunirme para contestarlas ¿y por qué se están presentando juntos en vez de separadamente como fue pedido? porque es una buena oportunidad para que nosotros dos contestemos las preguntas de la comisión que además esperan ansiosos y estoy ansioso por contestarles veamos ¿cree que deberían ser capaces de presentarse y hablar con sus propias palabras? deberían ir bajo juramento sí, en público cuando Bush y Kenny se encontraron con la comisión del 11S solo lo hicieron bajo sus propios términos se reunirían juntos no estarían bajo juramento no serían permitidos ni la prensa ni miembros de familiares fallecidos no se permitirían grabaciones de ningún tipo no se permitirían transcripciones ¿no cree que los familiares tienen derecho a tener la transcripción o a ser capaces de ver? Adam me preguntó lo mismo ayer tengo la misma respuesta el reporte final fue un reporte unánime eso significa que si un miembro de la comisión tuvo alguna objeción sobre cualquier cosa ese hecho sería dejado fuera del reporte descubrimos que él no solo sirvió en el equipo de transición de la administración Bush sino que fue la persona que escribió el borrador del memorándum para la organización del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Bush él fue quien escribió sobre la estrategia de preataque que fue eventualmente usada para la guerra de Irak y también es amigo personal de Condoleezza Rice queremos que renuncie literalmente no hay nada en el reporte del 11S que la administración Bush no haya aprobado podemos entender por lo tanto que la comisión bajo el liderazgo de Celicow hubiese ignorado toda la evidencia que hubiera apuntado a la verdad que el 11S fue una operación de bandera falsa y que permitió la autorización de doctrinas y fondos necesarios para un nuevo nivel de movilización imperial terrorismo definición terrorismo uso sistemático del terror que se manifiesta con violencia o intimidación para generar miedo armados con armas químicas biológicas y nucleares fanáticos terroristas 11 de septiembre asesinos del 11 de septiembre terroristas al caer armas nucleares terroristas 11S malvado 11 de septiembre terroristas terror terror guerra contra el terrorismo y peligro 11 de septiembre terrorismo terrorismo terror 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 armas de destrucción masiva terrorismo terrorista sanaje terrorista químicas biológicas y nucleares fanáticos terroristas 11 de septiembre asesinos del 11 de septiembre terrorista terrorismo terrorismo terror Terrorismo. Las palabras son repetidas hipnóticamente. Terrorismo, terroristas, amenaza terrorista y por supuesto, se cree que está vinculado con Al-Qaeda. Pero es esto llamado guerra al terrorismo, que está en nuestras caras prácticamente todo el tiempo, como el foco ineludible de nuestra existencia. Un día nuestros nietos mirarán hacia nuestro tiempo y preguntarán, ¿cómo se ganó la guerra al terror? La clase gobernante entera, la élite gobernante, ve al terrorismo como el medio preferido, de hecho el único medio para generar cohesión social, proveyendo una imagen enemiga para que la sociedad se mantenga unida. De acuerdo con la teoría neoconservadora de Carl Schmitz, se debe tener una imagen enemiga para tener una sociedad y eso es algo muy peligroso porque la sociedad entera cree que el orden político, los partidos, la vida intelectual y la política en general, están basados en un mito monstruoso. El 95% de todos los sospechosos de terrorismo son liberados sin cargos, eso sí, solo después de aparecer en la portada para que usted lo vea. Amenaza terrorista. Pura mierda. Terrorismo 2. Técnica usada por los gobiernos para manipular la opinión pública con el fin de promover un plan. Mira lo que la CIA ha hecho en este país. Lo que nos han hecho es increíble. Mira los actos terroristas que ocurrieron. La CIA estuvo involucrada en la mayoría o en todos ellos. Tenemos los cuarteles de los marines, la embajada en Kenia. Tuvimos Pan Am 103, tuvimos USA Call, la ciudad de Oklahoma, el World Trade Center en el 93. Con ayuda de los terroristas voló el World Trade Center la primera vez. Ellos tenían las bombas, ellos tenían sus licencias de conducir. El informante, sí, el informante llamó a Salem, un oficial de la Armada Egipcia de 43 años. A él le fue asignado preparar una bomba y entonces fue a su jefe. Su jefe en el FBI le preguntó, vamos a poner una bomba falsa, ¿eh, no? Y el jefe contestó, no, vamos a poner una bomba real. El FBI fue el que llevó a cabo el ataque del World Trade Center en el 93. Ellos contrataron a Amal Salem y le pagaron un millón de dólares y le dieron explosivos reales, un detonador, y le dijeron que construya una bomba y se la diera a los tontos que él mismo controlaba para permitirles atacar el complejo del World Trade Center. Desafortunadamente para ellos hubo solo seis personas muertas. No fueron suficientes para aprobar leyes contra el terrorismo. Entonces lo que sucedió es que dos años después, en abril del 95, fue el edificio Murra en Oklahoma, 168 personas muertas. Un año después las leyes antiterrorismo fueron aprobadas, las cuales eliminan muchos de nuestros derechos constitucionales y libertades civiles. Madrid, 2004. Londres, 2005. Tres trenes y un autobús fueron bombardeados matando a 56 personas. Esa mañana justamente se estaba desarrollando un ejercicio antiterror que se ocupaba de el mismo escenario con bombas, en exactamente las mismas estaciones de trenes, a la misma hora. Estábamos de hecho ejecutando un ejercicio para una compañía de unas mil personas en Londres, basado en bombas simultáneas que explotarían precisamente en las estaciones de trenes que fueron afectadas esa mañana. Todavía siento los pelos de la nuca parados. Aclarame esto, ¿estaban haciendo un ejercicio para ver cómo sobrellevarían esto y pasó justo en la misma forma cuando estaban realizando el ejercicio? Sí, claro, el mismo escenario con bombas, en exactamente las mismas estaciones de tren, a la misma hora. Debemos creer que hay algún tipo de coincidencia, que hubo también una simulación antiterrorista el 7-7 y al igual que el 11-9. Estaban hablando sobre ataques a los mismos objetivos, las mismas estaciones de tren, en exactamente el mismo momento que cuando los ataques estaban sucediendo, proveyendo algún tipo de protección, por lo que deben ser operaciones orquestadas de alguna manera por el estado. La verdad del 11-S. Componentes criminales dentro del gobierno de Estados Unidos realizaron un ataque de falsa bandera sobre sus propios ciudadanos, para manipular la percepción pública y para que apoyaran su plan. Han estado haciendo esto por años. El 11-S fue un trabajo interno. Estoy absolutamente horrorizado de la cantidad de gente en este país que no piensa. Se supone que entendemos que un tipo árabe, allá en las montañas, financió el ataque. Un ataque elaborado, el más elaborado a este país. ¿Piensan que unas personas en una cueva, algunas personas en una cueva, fueron capaces de detener que todo esto suceda? Cuando pienso en cuántos americanos han sido asesinados en Nueva York, y creyendo, como creo, que esto fue planeado, esta es una operación al pie de letra, que los nazis usaron una y otra vez. América ha sido engañada una vez más. No tengo que decirles que las cosas están mal, todo el mundo sabe que están mal. El dólar cuesta monedas, los bancos se están quebrando, los vendedores guardan un arma bajo el mostrador, los punks corretean salvajamente en las calles y no hay nadie en ningún tipo de sitio que sepa qué hacer. Sabemos que el aire no es apto para respirarlo y que la comida no es apta para ser comida. Nos sentamos mirando nuestra tele local mientras algún locutor nos dice que hoy ha habido 15 homicidios, 63 símenes violentos, como si esa fuera la forma en que debe ser. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal, es una locura. Es como si todo en todos lados estuviera enloqueciendo, así que nos salimos más. Nos sentamos en casa y lentamente el mundo se vuelve más pequeño. Y todo lo que decimos es, por favor, al menos déjanos tranquilos en nuestra sala de estar. Déjame tener mi tostadora, mi televisión, mi radio y no diré más. Solo déjenos tranquilos. Bueno, no voy a dejaros tranquilos. Quiero hacerles enfadar. No quiero que protesten, no quiero que escriban a los miembros del Congreso, porque no sé qué decirles, que escriban. No sé qué hacer sobre la depresión, la inflación y los rusos y el crimen en las calles. Todo lo que sé que es primero es que deben enfadarse. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene valor. Hay humo realmente malo. 105. Torre 2. Es realmente malo. Es negro, árido. Mi esposa piensa que estoy bien. Llamé y dije que estaba dejando el edificio. Estaba bien y entonces ¡pam! Tres de nosotros, dos ventanas rotas. ¡A ul... ¡Felan! ¡Felan! ¡Gracias! En la Europa, en el 1939, era evidente que el pueblo de Estados Unidos no tenía intenciones de entrar en la guerra. Pero ellos creían que este país podría entrar en la guerra, de la misma manera que habíamos entrado en la última. Ellos planearon, primero, preparar a los Estados Unidos para una guerra externa, bajo el pretexto de la defensa estadounidense. Segundo, involucrarnos en la guerra paso a paso, sin que lo notáramos. Tercero, crear una serie de incidentes que nos forzarían, forzarnos al conflicto en cuestión. Estos planes serían, por supuesto, cubiertos y asistidos por su poderosa propaganda. Nuestros cines pronto se vieron llenos de obras que mostraban la gloria de la guerra. Las noticias perdieron toda semblanza de objetividad. Y han usado la guerra para justificar la restricción del poder del Congreso y la asunción de procedimientos dictatoriales de parte del presidente y de sus allegados. Una campaña del miedo fue inaugurada. No podemos permitir que las pasiones naturales y prejuicios de otras personas lleven a nuestro país a la destrucción. Parte 3 No prestes atención a los hombres detrás del telón. Detrás del trono hay algo más grande que el mismo rey. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de los imaginados por quienes no están detrás de la escena. La verdad es que un elemento de los grandes centros financieros es dueño del gobierno de los días de Andrew Jackson. En 1775, la guerra americana revolucionaria comenzó, cuando las colonias americanas buscaron despegarse de Inglaterra y su monarquía opresora. Aunque hubo muchas razones para la revolución, una en particular sobresale como la causa primordial. El rey Jorge III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés independiente que las colonias estaban produciendo y usando. Forzándolos a pedir dinero del Banco Central inglés con interés. Inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego dijo B. Franklin, la negativa del rey Jorge III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1783 América ganó su independencia de Inglaterra, sin embargo su batalla en contra del concepto de Banco Central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia asociados con él habían comenzado. ¿Qué es un Banco Central? Un Banco Central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedentes históricos, existen dos poderes específicos intrínsecos en la práctica del Banco Central. El control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee de dinero la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central. Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema sin falla es esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores de este país estaban bien conscientes de esto. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de la moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa. Thomas Jefferson Si quiere permanecer esclavo de los banqueros y pagar los costes de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central, que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. Y a principios de 1900 buscaron instalar una vez más leyes para crear otro Banco Central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así que J.P. Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus propiedades, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Frederick Allen en la revista Life escribió, los intereses Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin conciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria congresional dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central, para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de JP Morgan, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del banco central, llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros, no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta el conocimiento del gobierno o el público, que las diez personas que formaron parte, camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Waldro Wilson fue presidente habiendo ya aceptado firmar el Acta de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y dos días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el Federal Reserve Act se votó positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, W. Wilson escribió arrepentido. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades, está en las manos de unos pocos hombres, quienes necesariamente por motivos de sus propias limitaciones congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo. No más un gobierno de libre opinión, no más un gobierno de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. El congresista Lewis McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de la ley. Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado controlado por banqueros internacionales actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Al público se le dijo que el sistema de reserva federal era un estabilizador económico y que la inflación y la crisis económicas eran algo del pasado. Bueno, como muestra la historia, nada está más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales. ¡Vive! 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 Por ejemplo, de 1914 a 1919, el FIT incrementó el suministro de dinero a casi un 100% traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. Entonces, en 1920, el FIT retiró porcentajes masivos del suministro de dinero, así forzando a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos y como en 1907, hubo corridas bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso. Más de 5.400 bancos competitivos fuera del FIT colapsaron, aún más consolidando el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921, bajo el Acta de Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como, calculamos, una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico de 1920 fue solo un precalentamiento. Del 21 al 29, el FIT otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos. Había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil. Muy simple. Un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, con el otro 90% siendo prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener 1.000 dólares en títulos solo pagando 100. Este método era muy popular en los años 20, cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama un pedido marginal, y el resultado de un pedido marginal es la venta del stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, J.D. Rockefeller, Bernard Barak y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa, y el 24 de octubre de 1919, los financieros de Nueva York quienes entregaron los préstamos marginales empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales. Esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón, a su vez colapsando 16.000 bancos, habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuento, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. Fue el robo más grande de la historia americana. Pero eso no se detuvo ahí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico, el FID realmente lo redujo, alimentando una de las más grandes depresiones de la historia. Nuevamente enfadado el congresista Louis McFadden, un viejo oponente del cartel bancario, comenzó a traer procedimientos de destitución contra el Federal Reserve Board, diciendo que la caída y la depresión fue una ocurrencia cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron traer una condición de desesperación para así ellos surgir como los dueños de todos nosotros. No es sorprendente que luego de dos intentos de asesinato, McFadden fuera envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Y ahora, habiendo reducido la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debía ser eliminado. Para hacer esto, necesitaron obtener el oro remanente en el sistema. Así que bajo la pretensión de ayudar a terminar con la depresión, se produjo la recuperación de oro en el 33. Bajo amenaza de prisión por 10 años, todos en América fueron exhortados a entregar todo el oro al tesoro esencial robando al público. A finales del 33, el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar antes del 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo que significa que es apoyado por absolutamente nada. Es papel sin valor. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuánto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Es importante entender claramente que la Reserva Federal es una corporación privada. Es tan federal como Federal Express. Hace sus propias pólizas y está virtualmente sin regulación del gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno. Completamente consistente con el modelo de banco central fraudulento del que el país buscó escapar cuando declaró su independencia en la guerra revolucionaria americana. Volviendo a 1913, el acta de Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que se mandó al Congreso. También mandaron el impuesto federal al ingreso. Vale la pena aclarar que la ignorancia del pueblo americano frente al impuesto federal al ingreso es un testamento de cuán entorpecida e inconsciente realmente la población americana. Para empezar, el impuesto federal al ingreso es completamente anticonstitucional porque es un impuesto directo y no igualitario. Todos los impuestos directos deben ser igualitarios para ser legales según la Constitución. Segundo, el número requerido de estados para ratificar la enmienda para permitir el impuesto federal al ingreso nunca fue alcanzado y esto ha sido citado incluso en la Corte de Casos Modernos. En tercer lugar, en el presente aproximadamente el 25% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto y adivina a dónde va el dinero. Va a pagar el interés de la moneda producida por el fraudulento Banco de Reserva Federal. Un sistema que no debe existir en absoluto. El dinero que haces trabajando tres meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, a los dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y en cuarto lugar, aún con la afirmación fraudulenta del gobierno y la legalidad del impuesto al ingreso, no hay literalmente ningún estatuto ni ley en existencia que le requiera pagar este impuesto. Punto. Realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pueda señalar en el libro de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde no pude encontrar el estatuto que claramente haga a una persona culpable. Al menos no a mí o a la mayor parte de la gente que conozco. Así que no tuve más remedio que renunciar. Basado en la investigación que hice a través del año 2000 y que aún estoy haciendo, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso, a un montón de gente, le he preguntado a ayudantes del comisionado del IRS y no pueden contestar. Porque si contestan, el pueblo americano va a saber que todo esto es un fraude. No he presentado un impuesto federal de ingresos desde que renuncié. No he presentado un retorno de impuestos desde el 99. El impuesto al ingreso es nada menos que la esclavización del país entero. Ahora, con el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza, es solo un lado del cubo de Rubik que los banqueros tienen en sus manos. La próxima herramienta para ganancia y controles la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal en 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las tres más pronunciadas fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda y Vietnam. Primera Guerra Mundial, en 1914, las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo americano no quería saber nada con la guerra. Y el presidente Wilson públicamente declaró la neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración americana buscaba alguna excusa para poder entrar en guerra. En una notoria observación hecha por el secretario de Estado William Jennings, los grandes intereses bancarios estaban profundamente interesados en la guerra mundial debido a las oportunidades de grandes ganancias. Es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrir a los banqueros internacionales es la guerra, porque obliga a un país a pedir aún más dinero al banco de la Reserva Federal con interés. El asesor principal y mentor de W. Wilson era el coronel Edward House, un hombre de conexiones íntimas con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House, asesor de Wilson, Sir Edward Gray, el secretario exterior de Inglaterra, sobre cómo hacer que América entre en guerra, Gray preguntó ¿Qué harían los americanos si los alemanes hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo? House respondió creo que una llamarada de indignación barrería a los Estados Unidos y eso por sí mismo sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así que el 7 de mayo de 1915 bajo esencialmente sugerencia de Sir Edward Gray, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a aguas controladas por Alemania donde se sabía que había barcos militares alemanes y como es de esperarse barcos o alemanes torpedearon el barco haciendo explotar municiones almacenadas matando a 1.200 personas. Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración la embajada alemana de hecho colocó avisos en el New York Times diciendo a la gente que si abordaban el Lusitania lo hicieran a su propio riesgo porque pasaría navegando de América a Alemania a través de la zona de guerra y sería propenso a ser destruido. De hecho y como fue anticipado el hundimiento del Lusitania causó una ola de ira frente a la población americana y América entró en la guerra poco después. La primera guerra mundial causó casi 400.000 muertes americanas. J.D. Rockefeller ganó alrededor de 200 millones de dólares. Sin mencionar que la guerra costó alrededor de 30.000 millones de dólares para los americanos la mayor parte fue pedida al banco de la Reserva Federal con interés expandiendo aún más las ganancias de los banqueros internacionales. Segunda guerra mundial el 7 de diciembre del 41 Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Franklin D. Roosevelt declaró que el ataque fue un día que vivirá en la infamia un día de infamia seguramente pero no por el supuesto ataque sorpresa de Pearl Harbor. Después de 60 años de información saliendo está claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes fue deseado y provocado. Roosevelt en cuya familia habían sido banqueros desde el siglo XVIII cuyo tío Freddy que estuvo en la Junta de la Reserva Federal original estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra y como hemos visto nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En una entrada en el jornal del secretario de guerra Roosevelt Ernest Simon fechada el 25 de noviembre del 41 él documentó una conversación que tuvo con Roosevelt la cuestión era cómo los manipularíamos para que hagan el primer disparo era deseable asegurarse de que los japoneses fueran los que hicieran esto para que no hubiera dudas de quienes eran los agresores en los meses que predecieron al ataque de Pearl Harbor Roosevelt hizo todo lo posible para enojar a los japoneses mostrando una postura de agresión él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos hizo públicos préstamos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los ingleses ambos enemigos de Japón en la guerra que dicho sea de paso viola las reglas de guerra internacional y el 4 de diciembre tres días antes del ataque la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataques japoneses moviéndose hacia Pearl Harbor Roosevelt lo ignoró entonces como fue deseado y permitido el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor matando a 2.400 soldados antes de Pearl Harbor el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra después de Pearl Harbor un millón de hombres se ofrecieron como voluntarios para la guerra es importante destacar que la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyada por dos organizaciones una de las cuales era llamada E.G. Farben E.G. Farben produjo el 84% de los explosivos y aún el CICOMB usado en los campos de concentración para matar a millones de personas uno de los socios no conocidos de E.G. Farben fue Standard Oil Company de G.D. Rockefeller en América de hecho la fuerza aérea alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por Standard Oil de Rockefeller el drástico bombardeo alemán de Londres por ejemplo fue posible por una venta de 20 millones de dólares de combustible al E.G. Farben por Standard Oil Company de Rockefeller este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas solventaron ambos lados de la segunda guerra mundial una de las otras organizaciones traidoras que vale la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York no solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler junto con materiales reales durante la guerra era también un banco para lavar dinero nazi esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dólares de dinero nazi en sus bóvedas la Union Banking Corporation de Nueva York fue eventualmente congelada por violación de la ley de negociación con el enemigo adivina quién era el director y vicepresidente del Union Bank Prescott Bush el abuelo de nuestro presidente actual y por supuesto el padre de nuestro presidente anterior ten esto en mente cuando consideres las disposiciones morales y políticas de la familia Bush Vietnam la declaración oficial de guerra de los Estados Unidos sobre Vietnam del Norte en el 64 fue después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin esto fue conocido como el incidente del Golfo de Tonkin esta única situación fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerras completa sin embargo hay un problema el ataque contra los destructores americanos por los botes PT vietnamitas nunca sucedió fue una farsa para tener una excusa y entrar en guerra el anterior secretario de defensa Robert McNamara dijo años antes que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error mientras muchos otros oficiales han hecho público que fue una farsa propaganda una completa mentira una vez en guerra fue un negocio como siempre en octubre del 66 el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales en el bloque soviético sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta un 80% del material de guerra a los norvietnamitas seguidamente los intereses de Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética que los rusos usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo a Vietnam del Norte sin embargo la financiación de ambos lados del conflicto era solo una cara de la moneda en el 85 las reglas de compromiso de Vietnam fueron desclasificadas detallaba que podían y no podían hacer las tropas militares en la guerra incluía cosas absurdas como los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se supiera que fueran completamente funcionales no se podría perseguir a ningún enemigo una vez que cruzaran el borde de Laos o Camboya y lo más revelador de todo los blancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango aparte de estas ridículas limitaciones impuestas Vietnam del Norte fue informado sobre estas restricciones y solo así pudo crear estrategias completamente basadas en las limitaciones sobre las fuerzas americanas debido a esto la guerra duró tanto tiempo y la razón fundamental es esta la guerra de Vietnam no se pretendía ganar solo mantenerla esta guerra por beneficios causó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos entonces ¿dónde estamos ahora? el 11 de septiembre fue el inicio de lo que es ahora un plan acelerado creado por una élite cruel fue un pretexto de guerra muy parecido al hundimiento de Lusitania la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin de hecho si el 11S no fue planeado sería una excepción en la regla ha sido usado para comenzar dos guerras ilegales no provocadas una contra Irak y otra contra Afganistán no obstante el 11S fue el pretexto para otra guerra la guerra contra ti la Patriot Act el acta de tribunales militares y otras legislaciones están diseñadas para destruir tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene actualmente en los Estados Unidos sin previo aviso a la mayoría de americanos con el cerebro lavado tu casa puede ser registrada sin una orden sin estar tú en ella también pueden arrestarte sin decirte los cargos detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado todo bajo la sospecha de que podrías ser un terrorista si necesitas un cuadro ilustrativo de lo que está sucediendo en este país veamos como la historia se repite a sí misma en febrero del 93 Hitler dirigió un ataque de falsa bandera incendiando el edificio de su propio parlamento alemán el Reichstag y culpando a terroristas comunistas algunas semanas después aprobó el Enablen Act que erradicaba completamente la constitución alemana destruyendo las libertades de las personas esto permitió una serie de guerras preventivas todas justificadas frente al pueblo alemán como necesarias para mantener la seguridad de la nación existe un mal que amenaza a todos los hombres mujeres y niños de esta gran nación debemos tomar medidas para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger nuestra patria George Bush George Bush no Hitler cuando anunció la Gestapo a la gente las cuestiones del comunismo y sus organizaciones de fachada no deberían ensombrecer los hechos nuestro enemigo es una red radical de terroristas y todos los gobiernos que lo apoyan es hora de despertar la gente en el poder hacen lo que sea necesario para asegurarse de que estés continuamente confundido y manipulado la percepción de la realidad de la mayoría especialmente en el terreno político no es la suya propia les es sagazmente impuesta sin que ellos siquiera se den cuenta por ejemplo gran parte del público cree que en realidad la invasión de Irak está saliendo mal porque la violencia sectaria no parece detenerse lo que el público no alcanza a ver es que la desestabilización de Irak es exactamente lo que quieren quienes están detrás del gobierno esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida se pueda mantener el dominio del petróleo se recojan continuos beneficios para los contratistas de defensa lo más importante que se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder como Irán y Siria para entender mejor que la guerra civil y la desestabilización es puramente intencional en 2005 dos comandos ingleses SAS fueron arrestados por la policía iraquí tras haber sido capturados conduciendo un coche disparando a civiles mientras iban vestidos como árabes después de ser arrestados y encerrados en la cárcel de Basora el ejército británico requirió que soltaran a sus hombres inmediatamente cual el gobierno de Basora se negó tanques ingleses irrumpieron y sacaron a los hombres de la prisión de Basora si quieres destruir una zona ¿cómo lo haces? hay dos maneras puedes ir y bombardearla pero no es muy eficiente lo que haces es tratar que la gente de la zona se mate entre ellos y destruyan su propio territorio sus propias granjas y es lo que se ha hecho en esa zona la manera que destruyes un oponente es hacer que se destruya a sí mismo dividiendo sus filas contra ellos mismos entonces ayuda a ambos lados tienes agentes en ambos lados inflamando ambos bandos y se exterminan entre ellos y ya es hora que algunos de nosotros despertemos a esta realidad que entendamos que la gente que trata de mantener imperios y crear imperios lo hacen manipulando a la gente que tratan de conquistar te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de programas de entretenimiento de masas de todo tipo mientras que el sistema educativo en Estados Unidos continúa su asombrosa decadencia estupidizante desde que el gobierno americano decidió hacerse cargo de los subsidios del sistema público educativo tu gobierno consigue lo que paga cuando entendamos eso entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y el tipo de educación que se está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno la lógica te dirá que si lo que sale de esas escuelas no está de acuerdo con lo que el estado y el gobierno federal querían entonces se debería cambiar la idea es que el gobierno obtiene lo que pidió no quieren que tus hijos sean educados no quieren que pienses demasiado este es el porqué de nuestro país y nuestro mundo han sido prolíficos en entretenimientos medios de comunicación de masas espectáculos televisivos parques de atracciones drogas alcohol y todo tipo de distracciones para mantener la mente humana entretenida así no te metes en el camino de la gente importante por pensar demasiado mejor despierta y entiende que hay gente que está guiando tu vida y tú ni siquiera lo sabes estamos en serios problemas porque ustedes y otros 62 millones de americanos están escuchándome ahora mismo porque menos del 3% de ustedes leen libros porque menos del 15% de ustedes lee la prensa porque la única verdad que conocen es lo que reciben a través de esta pantalla ahora mismo hay una generación entera que nunca conoció nada que no haya salido de esta pantalla esta pantalla es el evangelio la última revelación esta pantalla puede crear o quitar presidentes papas primeros ministros esta pantalla es la fuerza más fantástica de este mundo sin Dios y tiembla si alguna vez cayera en las manos de la gente equivocada y cuando la compañía más grande del mundo controla la más fantástica fuerza propagandística de este mundo sin Dios quien sabe que mierda se venderá como si fuera verdad en esta red así que escúchenme escúchenme la televisión no es la verdad la televisión es solo un parque de atracciones es un circo un carnaval una tropa de acróbatas ambulantes narradores de historias bailarines cantantes malabaristas bichos raros domadores de leones y jugadores de fútbol estamos en el negocio de matar el aburrimiento pero ustedes se sientan ahí día tras día noche tras noche todas las edades colores creencias somos todo lo que ustedes conocen están empezando a creer las ilusiones que estamos haciendo aquí están empezando a pensar que esta pantalla es la realidad y que sus vidas son irreales ustedes hacen lo que esta pantalla les dice se visten como en esta pantalla comen como en esta pantalla educan a sus hijos como en esta pantalla y hasta piensan como les dicen esto es una locura masiva están locos en nombre de Dios ustedes son lo real nosotros somos la ilusión lo último que los hombres detrás del telón quieren es un público consciente e informado capaz de tener pensamiento crítico por eso un continuo y fraudulento modelo psicológico es emitido vía religión medios masivos y el sistema educativo buscan mantenerte en una distraída burbuja inocente y la jugada les está saliendo condenadamente bien en 2005 se hizo un acuerdo entre Canadá México y Estados Unidos este acuerdo sin haberse anunciado al público sin ser regulado por el congreso fusiona los Estados Unidos Canadá y México en una entidad borrando todas las fronteras se le llama Unión Norteamericana quizá te preguntarás por qué nunca has escuchado hablar de esto de hecho solo hay un periodista de las grandes cadenas que han estado al tanto de este tema y ha tenido el coraje de cubrir este asunto la política de fronteras abiertas de la administración Bush y su decisión de ignorar la imposición de las leyes inmigratorias de este país es parte de un plan más amplio el presidente Bush firmó un acuerdo oficial que acabará con los Estados Unidos tal como los conocemos y dio ese paso sin la aprobación del congreso ni del pueblo ni de los Estados Unidos es un trato del que pocos han escuchado hablar fue hecho por muy poca gente en la cima más alta en beneficio de la clase inversora pero la gente de clase trabajadora políticos de todo nuestro país desde comunidades y ciudades no saben nada sobre esto esto no es ningún trato comercial es la eliminación total de soberanía de estos países que también causará la aparición de una nueva moneda llamada el amero aparte de todo eso pienso que quieren que la gente se centre en el dólar y no se fije en el amero eso es algo de lo que nadie está hablando y creo que va a tener un gran impacto en la vida de todos en Canadá en Estados Unidos y en México el amero es la moneda propuesta para la comunidad norteamericana que está siendo desarrollada en este momento entre Canadá Estados Unidos y México para hacer una comunidad sin fronteras muy similar a la Unión Europea el dólar el dólar canadiense y el peso mexicano serán reemplazados por el armero para cubrir con este acuerdo la constitución americana finalmente será abolida sería de esperar que una situación como esta estaría en la portada de los principales periódicos es entonces cuando te das cuenta que la gente detrás de este movimiento es la misma gente que está detrás de los medios masivos de comunicación y que no te dicen lo que no debes saber la Unión Norteamericana es el mismo concepto de la Unión Europea la Unión Africana y lo que pronto será la Unión Asiática y la misma gente está detrás de todas ellas y cuando sea el momento la Unión Norteamericana la Unión Europea la Unión Africana y la Unión Asiática serán fusionados conformando las últimas etapas de un plan en el que el hombre ha estado trabajando en los últimos 60 años un único gobierno mundial tendremos un gobierno mundial nos guste o no la única cuestión es si el gobierno del mundo será logrado mediante conquista o por consentimiento Paul Warburg Consejo sobre Política Internacional Arquitecto del Sistema de Reserva Federal Estamos agradecidos al Washington Post al New York Times y la revista Time y otras publicaciones importantes cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y respetado su promesa de discreción durante casi 40 años Habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiésemos sido objeto del escrutinio público durante aquellos años pero el mundo es más sofisticado y está preparado para alcanzar el gobierno mundial la soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es con toda seguridad preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados David Rockefeller Consejo sobre Política Internacional un banco un ejército un centro de poder y si hemos aprendido algo de la historia es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente este es Aaron Russo un cineasta y antiguo político a su izquierda está Nicolás Rockefeller de la infame dinastía Rockefeller de banqueros y empresarios después de mantener una cercana amistad con Nicolás Rockefeller Aaron finalmente terminó la relación horrorizado por lo que supo de los Rockefeller y sus ambiciones tuve una llamada un día de una abogada que conocía y ella me dijo ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? le dije seguro me encantaría nos hicimos amigos y comenzó a revelar un montón de cosas entonces una noche me dijo va a ocurrir un suceso Aaron y a partir de ese suceso verás como vamos a ir a Afganistán así podremos poner un gran oleoducto desde el mar Caspio vamos a ir a Irak para llevarnos el petróleo y establecer una base en Oriente Medio y vamos a ir a Venezuela y librarnos de ese Chávez las dos primeras se llevaron a cabo lo de Chávez no funcionó vas a ver tipos yendo a cuevas buscando a gente que nunca van a encontrar él se reía de esta guerra que tenemos contra el terrorismo porque no hay ningún enemigo real estaba hablando de cómo esta guerra contra el terrorismo nunca la podríamos ganar porque es una guerra eterna de modo que puede seguir siempre quitándole libertades a la gente le dije le dije ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que todo esto es real? me dijo por los medios los medios pueden provocarlo solo debes seguir hablando sobre estas cosas y decirlas una y otra vez y finalmente la gente las cree crearon la Reserva Federal en el 13 a base de mentiras crearon el 11S que fue otra mentira con el 11S están librando una guerra contra el terrorismo y después vamos a ir a Irak que fue otra mentira y ahora van a ir a Irán es una cosa llevada a otra le decía ¿por qué hacen esto? ¿cuál es el objetivo? tienes todo el dinero del mundo tienes todo el poder sabes que están hiriendo a la gente eso no es bueno y él me contestaba ¿por qué te preocupas de la gente? cuídate a ti mismo y cuida a tu familia le dije ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? me dijo el objetivo final es ponerle un chip RFID a todo el mundo y tener todo el dinero en esos chips tener todo eso en esos chips y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o ir en contra entonces solo apagamos su chip así es con microchips en 2005 el congreso bajo la pretensión de control inmigratorio y la llamada guerra contra el terrorismo se aprobó el real ID Act bajo la cual se prevé que en mayo de 2008 se te exigirá llevar una tarjeta de identificación federal que incluye un código de barras escaneable con tu información personal sin embargo este código de barras es solo un paso intermedio antes de que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento RFID que usará radiofrecuencia para seguir todos los movimientos en este planeta si esto te suena extraño debes saber que el chip de seguimiento de RFID se encuentra en todos los nuevos pasaportes americanos y el paso final es el chip implantado mucha gente ha sido hábilmente manipulada para aceptarlo bajo diferentes pretextos tenemos una familia de Florida que son pioneros en un valiente nuevo mundo han sido voluntarios en ser los primeros en tener microchips con dispositivos de identificación implantados en sus propios cuerpos después del 11 estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia no me importaría tener algo implantado permanentemente en mi brazo que me identificara al final todos estarán encerrados en una red monitorizada de control donde cada acción que realices será documentada y si te sales de la línea apagarán tu chip y desde ese punto cada aspecto de la sociedad girará alrededor de interacciones con estos chips esta es la imagen del futuro si abres los ojos para verla una economía mundial centralizada donde los movimientos y las transacciones de todos son seguidas y monitorizadas todos los derechos eliminados y el aspecto más increíble estos elementos totalitarios no serán impuestos sobre la gente la gente los pedirá ya que la manipulación de la sociedad a través de la generación del miedo y de la división ha separado al ser humano de su sentido de poder y de realidad un proceso que no ha ocurrido por siglos sino milenios religión patriotismo raza riqueza clase y cada forma de identificación arbitraria separatista así concebida ha servido para crear una población controlada fácilmente moldeable en las manos de unos pocos dividir y conquistar es el lema y mientras la gente continúe viéndose como separado de los demás se prestan a sí mismos para ser completamente esclavizados los hombres detrás del telón saben esto y también saben que si la gente se da cuenta de la verdad de su relación con la naturaleza y la verdad de su poder personal todo el ZJs fabricado con el que se alimentan queda como un castillo de naipes el sistema entero en el que vivimos nos enseña que no tenemos poder que somos débiles que la sociedad es mala y llena de crimen y demás eso es todo una enorme mentira somos poderosos poderosas hermosos hermosas extraordinarios y extraordinarias no hay razón para que no entiendas quiénes somos en verdad hacia dónde vamos no hay razón para que las personas no alcancen todo su potencial somos seres increíblemente poderosos creo que pasé 30 años de mi vida los primeros 30 años tratando de convertirme en algo quería ser bueno haciendo cosas quería ser bueno en tenis en la escuela en las notas y todo lo veía desde esa perspectiva no estoy de acuerdo de la manera en que soy pero sí soy bueno haciendo cosas por fin me di cuenta de que entendía este juego mal porque el juego era descubrir quién era yo en nuestra cultura hemos sido entrenados para resaltar las diferencias individuales si te fijas en cada persona lo que inmediatamente ves es que es más inteligente más tonto más viejo más joven más rico más pobre y hacemos estas distinciones dimensionales y las ponemos en categorías y las tratamos de esa manera y así vemos a los demás como separados de nosotros mismos las maneras en que estamos separados y una de las características dramáticas de esa experiencia es estar con otra persona y de repente ver las formas en las cuales se parece a ti no las distintas a ti y experimentar que lo que es esencial en ti es esencia en mí es lo importante entender que no existe el otro es todo uno yo no nací rico y acomodado nací siendo un ser humano entonces aprendí esta historia de quién soy si soy bueno o malo resolutivo o no todo eso se aprende durante el camino cuando el poder del amor prevalezca sobre el amor al poder el mundo conocerá la paz los viejos intereses de patriotismo racial, sexual y religioso el fervor nacionalista rabioso están empezando a no funcionar una nueva conciencia se está desarrollando que ve la tierra como un solo organismo y reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado 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 Bill Hicks. Solía terminar sus discursos con esto. La vida es como montar en un parque de atracciones. Cuando te subes piensas que es real, porque así de poderosas son nuestras mentes. El paseo sube y baja, da vueltas, tiene emociones, sustos y luces de colores. Y es muy rudoso y es divertido por un rato. Algunos han estado en la atracción por mucho tiempo y empiezan a preguntarse, ¿esto es real o es solo una atracción? Y otra gente ha recordado y nos ha dicho, ¡hey, no te preocupes, no temas! Porque esto es solo una atracción. Y hemos matado a esa gente. ¡Cállenlo, que tengo mucho invertido en esta atracción de feria! ¡Cállenlo! ¡Mira mi ceño de preocupación! ¡Mira mi gran cuenta bancaria y mi familia! Esto tiene que ser real. Es solo una atracción. Pero siempre matamos a esos tipos buenos que dicen, ¡pero no se da cuenta! Y dejamos a los demonios que campen libres. Pero no importa porque es solo una atracción y podemos cambiarlo todo cuando queramos. Es solo una decisión. No sobre el esfuerzo, el trabajo, el empleo o ahorrar dinero. Solo una decisión ahora mismo. Entre el miedo y el amor. Seygeist La revolución Es ahora. Es solo una decisión. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.